¡Soldados! ¡Hay enemigos en el área! Tenemos que eliminarnos o capturar su base. ¡Arrubar! ¡Soldados! ¡Enemigo a la vista! ¡El enemigo nos tiene en su visor! ¡Arrubar! ¡Enemigo a la vista! ¡Arrubar! ¡Arrubar! ¡Enemigo a la vista! ¡Arrubar! ¡Arred 알아! Cargador, listo. El enemigo nos tiene en su visor. Han alcanzado la oruga. El enemigo nos está mirando. Deturbo laura de la många. MWF-4 Seguiremos. Si no hay malo, tienen los planes que llegar. El enemigo nos va a dar mucho tiempo para de parar. Es una mejor 설cita. ¡El enemigo nos está mirando! ¡Cañón cargado! ¡Nos has detectado! ¡Centra tu atención aquí! ¡Cantra tu atención aquí! ¡Hemos perdido un aliado! ¡Nos han detectado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hemos perdido un aliado! ¡Nos han encontrado! ¡Es como si disparásemos bolas de papel! ¡Centra tu atención aquí! ¡Cayos cargado! ¡El enemigo sabe dónde estamos! ¡El enemigo ha chicharrado! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos ganado! ¡Nos han encontrado! ¡Nos han encontrado! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos han encontrado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!